Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Counter Strike te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo ¡Suerte para todos! Pues que no me voy a ir a dormir tío y de repente sueño que hago un unboxing de cajas ahí top 8 y me caen dos cuchillos pero además lo que he soñado es que no eran dos cuchillos en plan pochos es que no, no os lo voy a hacer imaginar, lo vais a ver ¡20 pavos! ¡Vamos! Cubrimos menos de 10 cajas, pero mola ¡Dame algo bonito! ¡Ojo! ¡Cuchillo! ¡Algo molón, algo molón! ¡Hostia! 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 ¡Hostia, Pedrín! ¡Hostia, Pedrín! 0,01 recién fabricado Esto cuesta 700 pavos ¡Me tardo! ¡Hostia! ¡Arrubí! ¡Me da el infarto! 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 ¡0,007! ¡0,007! ¡Me ha caído un rubí! ¡Me ha caído un rubí! ¡No me lo estoy creyendo! ¡No me lo estoy creyendo! ¡Wow! ¡Qué cojones! Pues nada, eso es lo que he soñado y me meto a mi cuenta tío y que están y que están y que están ¡Madre mía! Bueno chavales, el día de hoy aprovechando que ayer por la noche también fue un buen día en Skin Club vamos a darle la bienvenida a tres armas que todavía no he jugado con ella bueno, sería mentiros que no utilizo la Face 7 porque la Face 7 debería llevar alguna kill, ¿no? No lleva ninguna soy un saco de mierda Bueno, el día de hoy vamos a darle la bienvenida a tres armas que espero por favor espero que estén mucho tiempo en mi inventario por lo menos para hacer mi inventario de 2021 me gustaría que estuviera así que bueno vamos a ver si a saber lo que pasa tenemos como arma principal vamos a utilizar la M4A4 Neonual recién fabricado con Star Trek es un arma que a mí personalmente no es de las que más me llena de M4 pero necesitaba una M4 sin silenciador una M4A4 y bueno pues está bien está guay qué pena que los colores sean tan oscuros de verdad es lo único que... ah luego, como pipa la Face 7 más enfurecida que también la quería tener en mi inventario desde hace mucho y por supuesto la bienvenida al cuchillo que hicimos ayer en el unboxing de este Bayonetta Rubik con un precio de casi 4.000 euros por el Float que tiene 0,007 0,007 es que cada vez que recuerdo esa opinión es que de verdad me pongo nervioso bueno, vamos a echar un deadmatch en el bueno del dos dos vamos a ver qué es lo que pasa mira, mira, mira a chuparla qué timing más horrible tiene que venir alguien corta 20 segundos para que acabe la partida chavales grabando todos vamos 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 bueno chavales puesto que en 7 minutos hemos quedado los primeros vamos a hacer dentro de esta partida un challenge el challenge es el siguiente mato con M4 y tengo que matar obligatoriamente con la 5-7 para volver a matar con la M4 es decir tengo que alternar kills si no gano la partida abro 10 cajas vamos al lío bueno, no he visto ni el bayoneta todavía esto va a ser de locos vale, el primero eh, cuidado bien fácil demasiado ya demasiado ya ojo vamos con Bipan aunque también te digo que podríamos ver esto es mío solo mío no la ha tenido nadie antes ¿dónde estáis? voy muy encendido qué mala suerte tengo que matar con 5-7 ahora empieza lo bueno muy buena 8 balas yo creo que puedo matar a alguien lleva mucho me cago en 82 en 1 tío me cago en croqueta tío y las dig el de su prima vale, ya llevo M4 me puedo reír he fallado todo oh joder corta, corta, corta voy a muerte te podría haber humillado tío pero eras un bot y me salía muy mal qué torta para torta esa puedo matar con M4 o sea, eso me complace me hace muy feliz bota Adrián vale es tuyo lo tenías fácil qué mierda el cambio tío es horrible hola bueno no déjame en larga hay dos puedo matar con M4 me gusta eres una rata de cloaca eres una puta rata de cloaca esperándome yo voy a bordir vale lo peñamos recargando es buen momento de piquear llevo M4 me quedan vale mío 27 era el bot Adrián me salvo guacho vale nos colamos un poquito y el piqueo rápido cojones de pato lo que viene ala que muerto estoy tengo que matar con esta vaina va digo si me sale me lo reviento pavo pero me ha reventado a mí vamos los primeros con el jueguecito de cambiar de arma vaya torta slip me cae no no aquí la peña ya me he dado cuenta como juegan o sea parece que les va la vida en ello ojo morir hacen hasta baiteos me tengo que decir que voy ganando pero no se ni como bueno prepárate para recargar esto perfecto 5-7 nada es una mierda de lejos 74 en 3 me ve el del fondo oye este tío está en todo bro 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 tú piqueas y yo mate que suerte me lucro loco loco lo he matado pero me han matado también oye no me están viando todo el rato en plan locos de verdad por la espalda perfecto vaya torta 5-7 no estoy en mala posición bueno es que esa es horrible vale cobata vale muy bien vamos a calmarnos un poco conmigo no puedes domingo conmigo no puedes racha de 4 me gusta la racha ha sido más suerte que otra cosa vale joder sin morir era literalmente imposible había 4 millones 34-25 ojo que me va a hacer abrir 10 cajas el muy cabrón lo he matado o sea puedo ir a m4 me gusta el pavo este el pavo este es que escúchame que hostias da el pavo este mata al hombre por favor lo de la face 7 me está jodiendo la vida también os lo digo la face 7 si fuera partida con m4 es que hasta podría haber batido mi récord de kills tío porque mira eso mira eso vale tiene que aparecer alguno allá o no o aquí pillamos la face 7 14 banals buena mocha y sacamos la m4 buena torta me jode decirlo pero hay gente que mete unas hostias aquí como panes no le he hecho nada o sea no sé a quién estaba disparando ah claro tengo que ir a a face 7 no lo sé pero bueno a face 7 tengo que pillar como desprevenido y matarlo en plan que ni me esté mirando ese pavo de neón es el más cabrón que he visto en mi vida me mata me mata me mata un mamonazo tío increíble me voy a matar otra vez con face 7 ya no doy abasto con cambio de armas literalmente imposible tío que tortas pegan tiene que haber uno aquí que reflejos de 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 cracks de verdad de cracks uff que minuto más fresco nos queda esto es una mierda tío esto es una mierda tío me recargo en la cara y no la mato y ahí va hasta con recoil imposible que lo pueda matar así vale la verdad que voy bien de aim tío o sea a pesar de que 52 hay otro creo no me salva de ahí ni pirri pero ojo que es que yo soy el perturbado vale tranquilo guacho 10 balas ay si le llego a dar la mocha lo más bonito habría sido 6 segundos vamos vamos victoria que nos llevamos nos ahorramos las cajas 690 puntos 58 kills cambiando de arma me ha encantado la partida tío me ha encantado hemos visto el cuchillo o sea no ha dado tiempo casi ni a ver el cuchillo que frenetismo me ha encantado jugar así bueno chavales hasta aquí el vídeo le damos la bienvenida por fin y ya oficialmente a nuestro querido jeans bomb 0,007 de bayoneta rubí que me cayó en una caja que me costó 2,2 euros cuesta 4.000 no voy a hacer otro vídeo con el bayoneta m9 mármol desteñido espero guardármelo los cuchillos que me caen en cajas de contras tengo mucho más aprecio que los cuchillos que puedo conseguir de otros lados porque son cuchillos que no han pasado por nadie solo por papá como por ejemplo el de los 2 millones el james bond el bayoneta m9 estos cuchillos son caros además el de los 2 millones fue un día espectacular por ahora va chavales nos despedimos con sus 102 bajas de esta track y sus 37 no está mal dejad muchos me gusta nos vemos adiós